Que vamos a hablar tranquila hace un rato, te saludo Betty, gracias por venir, escuchando todo esto. ¿Qué haces? Un placer. No quiero que se me vea nada. Bueno, mi amor... Divino, divino el programa de los otros días, gracias. ¿Te gustó? No, por favor, la verdad es que vos sabés lo que nos pasa con vos cada vez que te escuchamos, cada vez que sentimos que no podés solucionar un tema que la verdad... A ver, si hay justicia en este país, tu tema debería estar ya solucionado. Hace rato. Una madre, a mí me emocionó mucho cuando vos dijiste, y de hecho llamó un montón de gente, gente del medio y gente desconocida, cuando decían cómo puede ser que esta mujer que está hablando también de sus hijas... Porque la verdad, Betty, que vos te quedaste, cuando quisiste formar una familia, sola, sin un nombre, sin el sostén de la familia, y con dos criaturas, se jugaba la tenencia de la más chiquita, y sin embargo seguiste adelante con trabajo, sin trabajo, con saliente mareo, mareo para criarlas. Además, ¿por qué fuiste a buscar a Mario? ¿Cómo fue? Porque yo pensaba, lo diría, ¿cómo fue esa noche? ¿Dormiste o no dormiste? ¿En qué momento dijiste? No, hacía... ¿Cómo te levantaste para ir con la idea? Hace unos días te unía mal por el tema este de que el abogado de Cuatro Cabezas lo recusó al juez donde estaba mi expediente. Lo saca mi expediente de ese tribunal y lo manda a Cámara. Después de Cámara, que no sé, ya creo que lo pasaron a otro tribunal. Entonces, esto es como una tomada más de pelo, porque son alargues, 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 es como para reventarme con la paciencia. ¿Y cómo fue? A ver, te pediste un taxi y te puse a la radio. Pero no, me puse a escuchar la rock and pop, que nunca la escuché. ¿Lo escuchaste a Mario? Lo escuché un poco, con esa sorna y esa soberbia y esa cosa que hace todos los días por la radio. Y yo digo, claro, este tipo vive en una nube de dopes, ¿viste? Nunca lo habías escuchado, nunca, la primera vez. Entonces, me tomé un taxi en la puerta de mi casa. Así lo decidiste, en ese momento. En ese momento. Y fui hasta la rock and pop. ¿A qué hora era? Y antes de que terminara el programa... Doce y pico. Sí, sí. Llegué diez minutos antes de que terminara el programa. Me anunció en la puerta, con la chica, y me dijo, bueno, que sí, que estaba haciendo el programa. Si lo quería esperar, sí, lo digo, lo voy a esperar porque necesito hablar con él. ¿Tiene entrevista? No, no tengo. Bueno, el asunto es que parece que he hablado con él, hablaron, no sé, porque hubo corridas por todos lados, la gente me admiraba. Sí, sí, claro. Y, bueno, nada, después me hicieron subir a su oficina. De una él nunca se negó, digo. No, no, nunca se negó, no, no, nunca se negó y estaba como asombrado, como diciéndome, Beatriz, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ser útil? O sea, ¿fue como, digamos, cálido con la bienvenida que te dio? No, no, asombo. ¿Se sorprendió? ¿Estaba horrorizado, asustado? Pálido estaba. Pálido estaba. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo primero? Porque vos decías en la otra lotería que le dijiste de todo y más. ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Cómo fue lo primero que le expusiste a Paragolini? No, pero lo primero que le dije, ¿me querés explicar para qué mandaste esta cámara oculta al aire? ¿Qué sacaste? ¿Sacaste algo? Bueno, plata, rating, ya sabemos. Pero si no había delito, destruiste una familia. Mis hijas están sin padre. Después me censuraron, estoy mal económicamente, tengo embargos, juicios, estoy yendo a tribunales, en vez de ir a la cama solar, a hacer fierros, a hablar... Hace cinco años y pico que estamos hablando en todos los medios de lo mismo. ¡Basta! ¿Esto era en este tono, en un tono más elevado, más de...? No, estaba... A veces gritaba... Bueno, lloré todo el tiempo, lloré todo el tiempo porque cuando me pongo muy nerviosa, lloro. Este... Y es cierto porque... Él se ponía como que... Pero no, no te pongas así, pero pareces una nena, ¿por qué llorás? Me saqué los... Yo no soy una nena, le digo, soy una mujer, ¿qué estás diciendo? Le digo, el nene sos vos, no nene. Nene, le digo, ya estás grande para estas pelotudes que haces en la radio y para decirme que yo soy una nena. Vos y yo estamos grandes. Nena y nene era vos, cuando me invitó al programa de ese, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Hace ese momento? ¿Hace ese momento? Sí, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Este... Entonces, bueno, nada, estaba asombrada. La charla, porque hoy hablaron en la producción, la charla duró 40 minutos aproximadamente, Betty. Sí, más o menos. Bueno, fue un monólogo, hablé yo casi. Porque él escuchaba, estaba asombrado. Este... Le digo, ¿cómo que... a qué vengo? Vengo, le digo, me dé la explicación. ¿Por qué después de cinco años y pico no se soluciona el tema este del juicio? ¿Y para qué mandaste esa cámara oculta si no había delito? ¿Ves? Le digo, yo tenía justo mi celular. Le digo, abrí, que está en la foto de mis dos hijas. ¿Ves estas nenas? Vos les hiciste daño a estas dos nenas. ¿Entendés? Una tiene ocho años y la otra tiene cinco. Sí, 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 sí. No, no, no. No quería mirar mucho la foto. Le digo, mirá cómo estoy, me saqué los anteojos. Mirá lo que hiciste de mí. ¿Vos sabés lo que yo he vivido todos estos cinco años? No, ni idea, me dice. Y le digo, sí, también con los programas que producís. Y parece que vivís en, no sé, en el planeta Marte. Él dijo, Betty, que no estaba al tanto de las cosas que salían, o tanto en la liga como en Punto Doc. Digo, él se hizo cargo de... Él se lavó las manos diciendo que no sabía que él no había dado la orden, que no sabía el contenido. Le digo, pero por favor, le digo, yo tenía un programa pedorro, que lo producía yo en cable, y yo sabía todo lo que había adentro, y vos que sos un mega empresario, no vas a saber que una cámara oculta, a ver cuál es el contenido. Vos, Diego Ghebel, todos, todos sabían. Excepto yo, todos sabían. ¿Y cómo después, digo, decís? No, bueno, pero yo no di la orden, me dice. Yo no di la orden. ¿Y quién dio la orden? Bueno, dice, como vos dijiste, después de cinco años, este, no tiene importancia. ¿Cómo? Para vos no tendrá importancia, pero para mí sí que tiene importancia, le digo. Y ahí le entré a contar todo lo que yo había vivido. Bueno, dice, pero yo que sabía que te había pasado todo esto durante este tiempo. No, no te digo que yo sea, no sé, Sofía Loren, pero en algún momento te habrá llegado algún comentario de... Sí, aparte fue lo mal que yo estaba pasando. Ahora, Betty, digo, mientras vos hablabas, él, sobre el final, en algún momento, tuvo la deferencia de decirte, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Sentiste? En un momento cuando yo le dije, estamos acá los dos solos y yo, la verdad, no te voy a hacer nada, porque estamos, vos y yo solos, yo podría hacerte cualquier cosa, total, hasta que vengan, ya está, ya fue. Le digo, pero yo no te voy a hacer nada. Pero está Dios, está la Virgen María, le digo, ¿vos tenés hijos? Sí, me dice, tres. ¿Cuántos años tiene el más chico? Trece. Bien. Lo que vos le hiciste a mis hijas, le va a caer a tus hijos. Porque no es bueno lo que has hecho. Es una maldad y es un daño para toda la vida. Te pido que me soluciones este problema. Bueno, dices que yo no sé ni siquiera el nombre de los abogados. Mira, deja de tomarme el pelo. Arreglame esto, le digo, porque esto recién comienza. Bueno, es tema que se puso un poco nervioso cuando hablé de los hijos y... Sí, es muy fuerte eso. Sí, dice, bajó un poco él el tono desde que fue lo de la cámara oculta. Algo pasó en las familias. No sé, algo me comentó, una cosa así. ¿Como en qué familias? No me dijo, porque él hablaba como monosílabos, ¿me entendés? Yo hablaba todo el tiempo. Este, le digo, ah, sí, ¿ves? Esa es la justicia divina y va a ser peor. Porque vos no tenés huevos, no tenés espíritu, no tenés alma, no tenés corazón, no tenés sentimientos. Esto no se hace. No es de hombres. Por eso, como yo tengo los avarios bien puestos, te vine a buscar. Hacemos un corte chiquito, seguimos con Beatriz Salomón fuerte la charla. Ya venimos, no te vayas. Bueno, seguíamos charlando en el corte, por supuesto, con Betty. En el caso de Pergolini te recibió. ¿En qué, cómo terminó la charla? ¿En qué quedaron en verse nuevamente? No, en nada, nada. ¿En nada? Nada, estaba muy preocupado porque abajo había una cámara. Me dijo, ¿viniste con periodistas? No, le digo, yo no vine con nadie, vine sola de mi casa. Podrías haber especulado con eso, si no lo hiciste. Pero dice, hay gente ahí. Le digo, creo que son los de intrusos, pero yo como tengo juicio con ellos, le digo... No era con vos. Yo no los iba a llamar. Era por el tema de Marcia. Bueno, dice, ¿por qué no? Como estás, dice, así, no está bien, dice, a esta altura que te vean con la cara así. Pero me han visto peor, y yo he estado con peores caras que esta... Estaba dando una mano igual. Sí, sí, para el precipicio me estaba dando una mano. Entonces quería que saliera por atrás, me ofreció un auto... No, no me des más nada, más nada de la mierda que me diste. Lo único que solucioname este problema, porque esto recién comienza. Y yo voy a salir por la puerta por donde entré, porque yo no tengo por qué ocultarme, por qué mentir, por qué andar escondiéndome. No tiene nada que... Me fui. Bueno, y de ahí me tomé... Saliste por la puerta principal. Por la puerta principal, exacto. Entonces me tomé otro taxi, fui hasta lo de Diego Gebel, que entré, bueno, pregunté por él, me dice la persona que estaba ahí en la recepción... La secretaria de la asistencia. Este, ¿usted tiene entrevista? No, no, le digo, pero... Porque hoy está muy ocupado, no sé si la va a poder atender. Bueno, lo voy a consultar. Consulté en nuevo, le digo, yo me siento acá, le digo, hasta la noche no tengo nada que hacer. Me senté ahí, pasaron 10, 15, 20 minutos, media hora. ¿Te sentías humillada, sentada, esperando en ese momento? No, 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 ya a esta altura... Ya a esta altura no. No, claro. Este, como a la media hora aparece una chica, que viene de adentro, no era la misma que estaba en la recepción, y me dice, el señor Diego Gebel, hace 20 minutos, se tuvo que tomar un vuelo... Sí, se lo habrá tomado el vuelo cuando supo que yo estaba acá, le digo. No, no, dice, vuelve la semana que viene, a mitad de semana. Bueno, dígale al señor Diego Gebel que no se esconda, porque yo lo voy a encontrar. Quiero hablar con él, yo quiero hablar con él. Y vas a volver por Diego Gebel, vas a... Obviamente. Es que él te reciba como te recibió Mario Paragolini. Sí, porque yo sé que...